Buenas tardes. Continúan las condiciones de estabilidad sobre el territorio pinero con calor y escasas lluvias. Esto se debe a la influencia de una masa de aire seca y estable que limita los procesos de lluvias. Como podemos observar en el mapa del tiempo, Cuba y el municipio especial se encuentran bajo la influencia de las altas presiones imponiendo vientos de región este. Por lo que con esta situación meteorológica, el pronóstico del tiempo para la madrugada de la mañana es de temperaturas mínimas de 20 grados celsius hacia el interior y 22 grados celsius en zonas costeras. El cielo estará con poca nubosidad y escasas lluvias. Los vientos soplarán del este con velocidades entre 15 y 30 kilómetros por hora. En hora de la tarde, las temperaturas máximas alcanzarán valores entre 31 y 32 grados celsius. El cielo estará con poca nubosidad llegando a parcialmente nublado y aisladas lluvias. Los vientos se establecerán del este sudeste con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora. La mar tendrá oleaje en la costa sur, poco oleaje en la costa este y estará tranquila en el resto litoral pinero. En cuanto a la información astronómica, el sol saldrá a las 7 y 20 antes meridiano y se pondrá a las 7 y 48 pasado meridiano. La luna en fase llena y las mareas altas ocurrirán a las 10 y 40 antes meridiano y la próxima a las 11 y 30 pasado meridiano. En resumen, poco cambio en las condiciones del tiempo. Hasta aquí esta información. Buenas tardes y hasta un próximo encuentro.